Hey Raza, sean bienvenidos a esto que Plátano Edu Raza, en esta ocasión les presento una tragedia, una protesta, un error Que ocurrió en el centro histórico de la Ciudad de México Donde policías corrieron a estos músicos Que solo tratan de difundir el arte Siendo la semana de la cultura Y justo a dos calles de la Feria de la Cultura Pero esto no solo se trata de que los corren Si no desen cuenta cuantos policías hay para estos músicos Cuando en otros lados hay rateros que están robando en ese preciso momento Esto se llama difusión cultural señores Nosotros tratamos de dejar, de exhibir cultura a la gente Porque a veces no existe como llegar a ella A veces la gente, por el librazo, la ópera Dicen nada más que se la insta porque fal Aquí en México es lo más barato estudiar algún arte Y lo más enigrante, lo peor de todo Entonces uno como artista Si es muy barato estudiar aquí Vaya a Europa es carísimo Arte en Europa Y en Europa no tienen así Entonces aquí es muy barato Y es enigrancia para ser artista Pero qué no se supone que el pueblo mata Oe, 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 oe Oe, oe, oe No, el pueblo lo pone, el pueblo pone Usted se sigue encapando Que no se engan Esa es la parte alta ¿Hacen un festival de cultura y no nos dejan hacer cultura acá? Pues no. ¿Sacran lo hipólico, no? Ah, bueno, déjenlo encargado. Dale uno más fácil. Por eso le digo. No nos haría nada. Tiene mucha razón. El estudiar arte es muy barato, pero muy denigrante, por lo menos en México. Por fortuna, un músico me concedió una entrevista. Así que vamos a oírlo desde el punto de vista del músico. Sí, a ver, dígame. Bueno, la situación fue la siguiente. Yo me llamo Sergio Apal, soy parte del colectivo de músicos del Centro Histórico. La situación fue de que, pues bueno, hoy no hay tolerancia para que nosotros podamos trabajar debido a unas circunstancias paralelas de órdenes que no se han cumplido cuando nosotros hemos cumplido al régimen del mandato todas las instancias en cuestión de papeles, ¿no? Como México es un lugar de papeles, entonces, pues bueno, ese es el problema. Y aclaro que los compañeros policías no tienen absolutamente nada que ver, simplemente que ellos me están explicando que desafortunadamente así se dio la orden. Ahora, la cuestión con las autoridades, pues se cesaron de que no cumplen en lo más mínimo, no cumplen absolutamente nada, y lo digo con cabalidad y se los digo en su cara. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos hecho pasar esta cuestión tan desagradable de tratar de hacer conflicto cuando ellos precisamente pidieron e hicieron que un México iba a cambiar y un México va a cambiar con cultura. México va a cambiar con este tipo de espectáculos hermosos, difundiendo la cultura, tanto en la música, en la escritura, en la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo te agradezco enormemente. Muchas gracias. Y bueno, amiguitos, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. También no olviden compartir este tipo de injusticias, darle like y suscribirse al canal. Así que nos vemos para la próxima. Coman potasio, porque le fortalece los calcios. Calcios.